Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Una joven fue encontrada tirada en el asfalto en la ruta número 12. Luego se supo que se trataba de un accidente de tránsito que un automóvil la habría arrollado. Así es, hoy cerca de las 5 de la mañana los oficiales de la Comisaría Primera tomaron el conocimiento de este hecho cuando el personal médico del hospital local se comunicó a esta dependencia policial dando a conocer que iban a trasladar a posadas a una joven que fue encontrada anoche a la ruta nacional número 12 a la altura del kilómetro 5 y que resultó gravemente herida. Los oficiales comenzaron a investigar el caso y pudieron establecer que la joven fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Esto habría ocurrido cerca de las 8 y media de la noche cuando la joven intentaba transponer la ruta nacional número 12, como decía, a la altura del kilómetro 5. Ella fue identificada como Lady Natalie Arboleada, de 25 años, una joven de nacionalidad colombiana y quien sufrió graves lesiones. Se acorde al parte médico, sufrió una fractura de cráneo, una lesión muy seria y debió ser trasladada al hospital central de la ciudad de Posadas para que reciba una atención médica de mayor complejidad. ¿Cómo es el estado de salud actualmente de la joven oficial? Sí, estamos a la espera del parte médico, del médico policial de la jefatura de policía. Por el momento no tenemos mayor información sobre eso. Bueno, lo cierto es que aquí en la comisaría primera los oficiales están trabajando en la búsqueda, como decía, del automóvil y por supuesto del conductor que en ese momento iba al mando del vehículo. ¡Gracias!